Puta más, parece carretera ¿Por qué, güey? Pura federal Pero no, siempre hay una chava que trae la actitud, una chava guapa ¿Así, güey? Una chava hermosa, y que la busco a la chica que traía la música por dentro Se le invito a bailar Se le invito a bailar Y que la agarro, y empiezo a bailar así como todos Abrimos la rueda Empiezo a dar la vuelta Empiezo, empiezo, empiezo ¡Ay, ay, ay! Está bien pendejita Una viene con toda la actitud y le hace ¡Ay, no sé bailar! Por eso a mí me gusta bailar con todo respeto Me gusta bailar con los Jotitos ¡Ey, es lo más hermoso, mi perro! ¡Con los gays! ¡Con los gays! ¡Así, güey! ¿Sabes con quién me gusta bailar? ¿Con quién te gusta bailar, güey? Con la perris, la perris ¡La perris, güey! Me gusta bailar con la perris, que es lo que anda en todos los sonidos ¡Así, güey! ¡Sí, con la changa, el super dinga, el ziboné! ¡Con todos esos sonidos! ¡Anda la perris! ¡Y bailas con la perris, güey! ¡Sí, que le digo a la perris, que le digo a mi cotito de la perris, que le digo ¡Bailamos y que me dice la perris! ¡Ay, claro que sí, chupón! ¡Que agarro a la perris! ¡Y es que agarro y ya ven cómo se abre la rueda, no! ¡Que lo agarro y empiezo a abrir las ruedas! ¡Y empiezo! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Media canción y que la perris me dice! ¡Ay, me lastima, chupón! ¡Y ya que la agarro de la mano! ¡Lipa, lima, Dios! ¡Aplausos, güey! ¡Lipa! ¡Ey! ¡Ella se me ajusta a bailar con los chupitos! ¡Sí! ¡Con todo respeto! ¡Ah, sí, güey! ¡Y luego, luego la otra vez vi a la perris, güey! ¡Que estaba bailando, güey! ¡Y ya ves que se pone su pinche minifalda, güey! ¡Ah!